¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Así se vivió la conmemoración del 213 aniversario del Grito de Independencia. En el centro de la capital tuxtleca, miles de chiapanecos adicieron a esta tradicional celebración llena de música y colores patrios. Tiene muchos años que yo no venía al grito, desde que mi padre me traía y mi madre me traía, hace muchísimos años, no sé por qué fui perdiendo las ganas de venir, no sé, no sé qué cosas, llovía, en fin. Pero ahora se me ocurrió venir con un grupo de amigos a repetir, revivir aquellos momentos de cuando veníamos a escuchar el grito, después de veintitantos años vuelvo a venir. Alrededor de las 7 de la noche, el programa artístico empezó con la participación de los cantantes chiapanecos, Carla Juliza, Nicoleta y Roy Benítez. A las 8 y media de la noche, tuvo lugar la participación del artista originario de Juárez, Chiapas, Reilly Barba. La verdad es la primera vez que vengo, vengo porque una amiga me invitó y vengo con mi familia, con mi novia y con otras amigas. En realidad pues vengo más como en la convivencia, pero también estoy emocionada para escuchar a Reilly. Caribe 50 no tanto en mi género, pero pues también hay que entrarle al desmarque. En punto de las 11 de la noche, las y los asistentes pudieron escuchar el acto llevado a cabo en Palacio Nacional por el Presidente de la República. En tanto de las 11 y 15 de la noche, el gobernador del Estado repitió el acto y seguido de ello, se pudieron disfrutar los juegos pirotécnicos. ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muy bien, se lo estoy pasando bien, está agradable el ambiente. La verdad es la primera vez que la paso aquí, un 15 de septiembre en Chiapas y vamos a ver qué tal. Solo estamos viendo pues el espectáculo que van a dar. La verbena popular se alargó hasta la madrugada del 16 de septiembre, en donde las personas que asistieron pudieron disfrutar de la música de la banda mexicana, Calibre 50. La verbena popular se extendió en las calles del centro de la capital chiapaneca. A celebrar la bandera, a dar el grito más que nada y a ver a los artistas. Me siento muy alegre, mi corazón realmente pues se alegra de ser orgullosamente mexicana y es un honor realmente tanto ser mexicana como ser chiapaneca. Es orgullosa, creo que es la palabra que describiría, orgullosa. Acuérdate que el mexicano como dijo Chabela Vargas, nace donde quiera y hace lo que quiera y siempre anda feliz el mexicano, ¿no? Es un orgullo para mí. Para alertar chiapas, Erickson Domi.